Cuando un emir o un califa quiere llamar la atención sobre una construcción, hace un tipo de aparejo muy característico, que recuerda un poquito a las construcciones romanas y las hace con grandes sillares, ¿veis? De granito o de sílex. Esta hilada es de granito, esta hilada es de sílex. Hay un sistema de construcción en el emirato y en el califato que se llama a soga y tizón. Las sogas son las piedras puestas en vertical, los tizones son las piezas puestas en horizontal. Es un sistema que se llama soga y tizón. Este sistema aquí está todavía muy poco desarrollado. Si os vais a Cuesta de la Vega, en Cuesta de la Vega veréis que los sillares son todos más o menos del mismo tamaño, mucho más regulares, pero que unos son verticales y otros son horizontales. Eso te está diciendo que ese paramento más evolucionado es posterior a este. Y ese tiene mucho más que ver con muchos edificios omeyas del siglo X y del siglo XI que este, que se relaciona con otros edificios omeyas del siglo IX. Bueno, por eso podemos decir que esto es fundacional, porque si hubiera sido califal y no emirato, si hubiera sido hecho en el califato y no en el emirato, la construcción no sería así. Otra catarística que tiene, si os ponéis aquí en el perfil, es que las murallas tienen zarpa. La zarpa es esto, mirad, un escalón, otro escalón, otro escalón. Este es otro rasgo más tipológico y constructivo que te está diciendo que es una fortificación omeya de primera época. Esto es una línea que está cubriendo la defensa de Toledo. Protege Toledo, pero protege también el área que hay entre Toledo y Alcalá, que son las dos ciudades más importantes en esta zona de la Marca Media delante de la Sierra de Guadarrama. Entonces el poder central tiene que tener unos puntos fortificados donde apoyarse. Madrid es uno de ellos. Y de hecho suele ser en las puertas donde ellos ponen especial cuidado en tener unos paramentos como muy oficialistas, porque la gente entra por las puertas. Luego a lo mejor en una cortina de muralla, en lo que es un muro corrido, pues no le ponen tanta atención. Pero no, las puertas tienen que estar muy bien construidas. La puerta de Alcántara de Toledo es lo más parecido a esto. Fijaros qué ancho. Generalmente, tú si tienes dos metros, ya se considera una muralla potente. Pero es que Madrid tiene tres. Esta es la puerta. Lo que pasa es que en el siglo XVI lo que hacen es que intentan meter un sistema de canalizaciones, intentan excavar, pum, y no pueden abrir. Entonces, ¿qué pasa? Que de repente están pinchando en la muralla y abren. ¿Por qué? Porque es la puerta. Y de hecho, mira, fíjate esa piedra de caliza, ¿la ves? Sí, la que está aquí, ¿no? Que esa es una cara y mira la esquina de esta. Esto es otra cara. Esto es el ancho de entrada a la ciudad. Dos metros. Esto es una puerta de dos metros de anchura. Lo que estamos viendo es que, a día de hoy, en estado del momento de la fundación de la ciudad, los únicos muros que conocemos en Madrid que responden a una tipología en alzado, claramente emiral, son estos. No quiere decir que no existan más. De hecho, nosotros tenemos este cimiento, en este edificio está más adelante también. Pero es que es así de alto. Aquí estamos hablando de una torre con su zarpa, pues casi cuatro metros de altura, tres metros de ancho. Esto está hablando de una consistencia constructiva que es evidente. Cualquiera que se suba aquí, pues está viendo que claramente esto es una muralla. O sea, no hay discusión posible, ¿no? Y dentro de Madrid, pues es lo que mejor se ha conservado de ese momento fundacional. ¿Qué hay más? Pues probablemente algún día se caerá en una casa y aparecerá. Pero mientras no aparezca, eso es lo que podemos decir, ¿no? ¡Suscríbete al canal!